Como corresponde, después de un partido bastante difícil, a ver si lo buscamos, puede ser con el goleador para Medio Rioja en vivo, bueno, Juan Garay lo viene a saludar también, a ver, va a saludar al árbitro, este jugador. Bueno, Herrera, el gol en el momento justo, ¿no? Porque estaba complicado para el niño. Sí, con un nombre menos, en eso es muy difícil, bueno, sacamos lo que hay que sacar del partido clásico y gracias a Dios pudimos convertir en el segundo tiempo y bueno, ya vamos a la mitad. ¿A dónde estuvo la clave, decís vos? No, no va a entregarse nunca, con un nombre menos, trabajamos los brazos, peleamos y bueno, se vio el fruto al final. Gracias, bueno.